cómo les va buenas tardes que cuentan ya de vuelta en la ciudad de la furia acá en buenos aires tranquilo pero que ustedes anden bien que hayan tenido un buen arranque de semana un buen arranque de mes hoy siendo primero de febrero el mes más corto del año así que va a llegar a jubilación antes por rápido y el mes los carnavales en medio de la alegría así que bueno nada para arrancar un poco más contentos y contentas este febrero 2021 bien distinto un 0 2 del 2021 si van a escuchar algún ruido raro en casa esto es como se llama vivo verdad estoy en compañía de una nueva integrante de la familia de la parrita nos emocionen tanto que me encontré en esta última estancia en cuando estuve un poco de paseo ven a medio lloriqueando porque porque está sola así que un poco agachado me va a hacerle caricias así que bueno arrancando arrancando el mes arrancando el año un poco porque bueno segundo ya pasó una doceava parte del año lo bueno es poca cosa y quiere decir que estamos un poquito más cerca de la aprobación total de las vacunas se van a dar obviamente después de su vamos para culminar su tercera etapa por supuesto después de haber hecho una prueba masiva y haber visto efectos secundarios efectos colaterales bueno el encuentro pasado que no estuvimos tuvieron un encuentro muy interesante el cual yo sí seguí más allá de por supuesto no haber participado activamente pero si estuve en seguimiento fue un encuentro muy interesante con la creamos con la gente de dios el significante gente es como medio como apolitizado no con con la gente de chequeado puntocom que es una página muy aclamada como anda cuqui buenas tardes o la cobra buenas tardes qué que es un sitio muy interesante como una especie de pseudo comunidad interesante donde se chequean noticias y se verifican si son verdaderas o falsas el término verdadero o falso se ajusta mucho más al tema el término de verdad y mentira y ahora vamos a hablar un poquito sobre esto digamos porque es interesante es un poco lo que venimos charlando no a lo largo de todo este taller y por supuesto tiene tiene mucha importancia que además esto no solamente lo digamos nosotros no solamente lo hablemos acá sino que también de otros lugares vengan a reforzar un poquito lo que venimos hablando para por supuesto darle cierta validez en cierta forma no digo pero si estamos hablando todo más o menos de lo mismo evidentemente de hay algo ahí que que está haciendo mecha o la parla o la irma que vuelve a cambiar este turno con el dentista me dijiste ayer ayer me comentó una foto y me dijo que tenía turno con el dentista que no nos vamos a poder ver pero bueno nada buenísimo no vemos como anda se va así como no estamos más o menos dio con la lily estamos hablando más o menos de lo mismo hablamos de esto que tiene que ver con el tema de lo verdadero y lo falso cómo se comprueba esto bueno nada ustedes pudieron verlo a través de chequeado puntocom y quienes participaron no recuerdo ahora los nombres pero fue muy interesante la charla hay una que tiene un nombre poco usual y otra que tenía un un poco más de cotidianeidad que el otro de una de las chicas no recuerdo cuál era cuál pero bueno lo charlaron lo vieron lo discutieron hablaron un poco ellas así que bueno qué bueno que pudieron aclarar de alguna manera y yo obviamente digamos estoy comparto mucho de la postura de ésta por supuesto de esta no reproducción automática de esto que se da no qué bueno que hay visto cómo está en tal página está entra en otras cosas una de las cosas que quiero charlar hoy que son más teóricas y que hoy no vamos a discutir mucho sobre alguna noticia en particular o no me interesa discutir sobre una noticia particular si quieren traer lo charlamos lo vemos pero me parece que la temática más interesante hoy va de la mano de por supuesto otras otras cuestiones ligadas a por ejemplo todo lo que tiene que ver con los saberes laterales que son en general lo que más traen o lo que más traen ustedes no los y las adultos y adultas mayores porque digo esto porque obviamente el basamento de la experiencia genera mucho saber laterales a ver lo que le van a dar a 100 mediáticos incluso mónica casan para calen bien de la vacuna rusa en la provincia de buenos aires esto no me estoy muy al tanto esto pero bueno habría que que averiguar que indagar esta es una de las cosas que siempre hablo que tiene que ver con el tema de la distancia digamos el tema de la distancia en el sentido de que en general solemos replicar automáticamente de una sin chequear absolutamente nada algunas noticias solamente por poner un grado de impacto y los saberes laterales ingresan ahí un poco chequeado lo que habían hablado con ahora un poco lo que han hablado y comandas teresa también lo que hayan hablado en chequeado era toda esta cuestión que tenía que ver más que nada con quien lo comandas teresa una exigiene la otra vez ferraira así que saludo a dos por por partes iguales tengo un segundo tengo a ver y en el que voy a tener acá porque si no me lloriquea así que la voy a poner acá conozco a que otra hora todo el mundo ciclopatra tengo y claquita me encontraron y ahora les decía que que toda la cuestión de los sabores laterales es interesante hablar un poquito ejemplificando en aquel encuentro digamos esto que tenía que ver un poco con con quien escribe la nota no pero a veces quien escribe la nota no alcanza para que no alcanza para enterarse del todo digamos cuál es la construcción verdadera y cuál es la construcción falsa lo repito lo verdadero y la verdad no es lo mismo la construcción verdadera o lo verdadero digamos va de la mano de alguna construcción científica y qué quiero decir con científico lo científico o la raquel cómo estás lo científico tiene que tiene que ver básicamente con digamos con argumentos está bien entonces hay razonamientos que son verdaderos el conocimiento es verdadero la verdad es subjetiva es decir hay una frase de nietzsche que dice cada persona alcanza la verdad que es capaz de soportar hay quiere decir que no hay una verdad sino que es cada verdad es la que alcanza a cada uno y por lo cual digamos con lo cual es capaz de soportar es decir a veces nosotros tenemos una opinión muy inquietada acerca de ciertas cosas o un conocimiento estado acerca de ciertas cosas de ciertas nociones que finalmente no se dan digamos como se llama no se dan como como nosotros nos gustaría entonces termina pasando que termina pasando que finalmente por ejemplo cuando nosotros no se nos dicen ciertas cuestiones al respecto por ejemplo no sé esto que dice irma irma trae una noticia de que como se llama de que al final le van a dar plata a algunos como se llama algunos líderes de redes sociales para que hablen bien de tal cosa supongamos que eso sea cierto no que efectivamente hayan pagado una pauta para que ciertos influencers son quienes influencian dentro de las redes sociales hablen bien sobre algo en particular no y yo esté completamente a favor del gobierno de la provincia de buenos aires diga no eso no puede ser de ninguna manera bueno entonces ahí es donde entra esta cuestión ligada a cómo se llama así si puedo no tolerar eso la realidad es que ante la descripción de ciertas cuestiones hay un conocimiento de estructura verdadero y el resto de la verdad se entiende o sea si yo puedo comprobar a través de cierta investigación que esto es real que es cierto que es de esta manera entonces eso se transforma en algo verdadero porque puedo sostener esa verdad a través de argumentos hay verdades por ejemplo a ver no sé voy a plantearlo de esta manera todo lo que hablamos sobre mitos son verdades en sí mismo y hay lo que se llama verdad después de pero grullo pero por ejemplo por ejemplo hay un mito que dice que si uno combina sandía con vino se muere o si como se llama si mete mentos dentro de la coca-cola la coca-cola puede explotar entonces digamos si uno se toma el trabajo de comprobarlo digo es difícil arreglar su vida en tomar algo que uno piensa que como se llama que no que puede ser mortal no esto que hablaban del tema del agua fría o el agua caliente de si tomar agua helada produce cáncer o si tomar agua helada no produce cáncer digo es difícil no de comprobar pero bueno eso es comprobarlo a través de investigación científica no digo o sea habría que verlo de alguna manera u otra a través de ciertas ciertas cuestiones científicas otra de las cosas que también me gustaría charlar es también cómo entra lo científico dentro de la cuestión social por qué digo esto porque por ejemplo la voy a bajar creo ahí está ya me parece que se acostumbró por qué digo esto porque si las fake news dice Teresa perfecto por qué digo esto porque hay debates científicos que no están digamos calificados para darse a nivel social por ejemplo el tema de la vacuna nosotros no estamos calificados para atender un día un debate científico se entiende o sea eso se da en el nivel de lo científico después lo que nosotros podemos ver o lo que nosotros podemos criticar es en base a si se aprueba o no se aprueba lo en pase tal o cual y por qué podemos cuestionarlo pero de ahí a tener la verdad de si la vacuna es o no es me entienden es algo que sea en otro campo es decir yo no soy un bioquímico o un químico o un físico o un médico no estoy calificado para dar ese debate no estoy calificado para cuestionarlo ¿se entiende? ahí está si vas a la pilota entre las dos horas se corta la digestión no trae que seguir más bueno nada esto se transforman en verdades pero esas verdades digamos obviamente pueden derrumbarse a través de la comprobación en la comprobación está lo verdadero ¿se entiende la diferencia entre la verdad y lo verdadero? esto es muy importante como si básicamente lo voy a decir de una manera que más o menos pegue digo como hay muchos judíos y muchas judías lo puedo decir es como que el Vaticano se ponga a discutir sobre cuáles son o cuáles no son ciertas normas o actividades o actitudes que van ¿cómo se llama? digamos que van de la mano de calificar a algún creyente o no de la colectividad judía y no eso es un debate que se da dentro de la colectividad judía y se da dentro de la colectividad judía a través de ciertas digamos de los diferentes encabezamientos o de los diferentes ¿cómo se llama? líderes de colectividades etcétera ¿se entiende lo que digo? vení que la tengo de vuelta vení que la tengo de vuelta vení que la tengo que llamar cada dos o tres segundos ¿cómo haces para comprobar todo? y se corre imposible bueno claro es incomprobable todo justamente eso es lo que a eso es lo que voy por eso no hay una búsqueda absoluta de la verdad por eso hay verdades y conocimientos verdaderos los conocimientos verdaderos son los que se comprueban pero no todos los conocimientos son comprobables por ejemplo la existencia de Dios no es comprobable por ejemplo la fe no es comprobable por ejemplo el alma no es comprobable hay cosas que no se pueden comprobar entonces van de la mano de creencias y son construcciones dice Teresa lo malo hoy es que cualquiera da opiniones con sus propias creencias claro pero ahí es donde entra lo que yo digo que es el saber lateral que es cuánto sabemos y para eso no queda otra que es investigar ¿está bien? y si ustedes son inquietos o inquietas y les encanta investigar está en su salsa la única forma de conocer es investigando y por supuesto intercambiando opiniones ¿no? pues no hay otra posibilidad ¿no? la experiencia es algo que es prácticamente digamos insustituible no hay otra forma Raquel me dice que me ve de Israel saludos allá a Medina de Israel en la tierra prometida así que un beso desde acá desde Buenos Aires después decime Raquel en donde o en realidad es Rahel ¿no? es Rahel Benzahar después decime donde estás así mandamos un beso exacto igual Israel es más chiquito que Tucumán así que podemos mandarte un beso y más o menos va a estar geolocalizado entonces ahí está el tema esto es lo que dice la gente de chequeado la gente de chequeado de lo que justamente como bien lo dice su nombre de lo que se ocupa es de chequear entonces experimentos experimenta hace experiencias y lo comprueba entonces en materia de opiniones es muy fácil opinar lo difícil es entrar dentro del campo digamos de la propia experiencia entonces es muy imprudente hablar en campos y también es muy imprudente que los medios digamos los medios son imprudentes en este lugar no solamente uno dando opiniones sino los medios que son generadores de opinión lo que se llama formadores de opinión hago una pausa dice Marta sí pero los científicos calificados pueden explicarnos de una manera sencilla sí o no es decir el debate que debe darse debe darse en otro marco en otro campo después digamos la explicación la da quien interviene a la sociedad en su conjunto es decir es como que yo vaya y le diga a un médico qué es lo que me tiene que recetar en realidad el médico es el que me dice a mí qué es lo que tengo que tomar para eso tiene una matrícula y está calificado esto es lo que digo yo ¿se entiende? el médico no me da a mí el debate el médico amigo que me intercambia conmigo en base a eso utiliza su criterio porque para eso estudió me estoy quedando medio lento dice Luisa ni los científicos están todavía seguros con respecto a la vacuna claro exactamente entonces ¿cómo vamos a estar seguros nosotros? es decir los científicos tienen cierta dosis de certeza no tienen una absoluta certeza no creo que haya hay mucha gente que expone su su carrera en esto ¿no? digo ¿por qué quiero quiero digamos ¿por qué digo esto? los médicos tienen una matrícula y la mala praxis es claramente ¿cómo se llama? claramente un algo que puede ser removido y el médico si pierde la matrícula se va a laburar de cartonero de cartonero de cosquero de no sé de otra carrera pero no labura más de médico se terminó el partido ¿está bien? es una vocación matriculada entonces bueno está bien no te quejes entonces bueno digamos la cuestión es digamos es muy osada muy arriesgada para quien se expone lo mismo los químicos ¿no? y los bioquímicos tienen matrícula no hay gente que que no está arriesgando nada que da lo mismo gente que se preparó y gente que obviamente está respaldada obviamente que después detrás de todo esto hay hay negocios hay otras cosas eso está claro porque hay un dibujo muy muy interesante que vieron el dibujo de la equidad y la igualdad que son como como lo ve cada uno digamos y a qué altura está como que igualdad y equidad son cosas diferentes el capitalismo lo que dice es están viendo gratis o sea el capitalismo obviamente hace negocio ¿está bien? el problema es cuando algo universal como la salud como la educación como la vivienda digamos ¿cómo se dice? son derechos universales se transforman en mercancía por eso la privatización de la educación por eso la privatización de la salud por eso la privatización de la vivienda la posibilidad de que el Estado no dé este tipo de cuestiones es muy peligrosa y por supuesto genera mucha pobreza y genera mucha violencia en ese sentido porque no es equitativa así como la privatización del trabajo ¿no? la no intervención del Estado para garantizar el trabajo no importa si trabajan en privado lo que importa es que el Estado lo garantice y el Estado no garantiza la calidad educativa en su conjunto general no garantiza la salud en su conjunto en general no garantiza la vivienda en su conjunto en general y las fuentes de trabajo ese es el cuestionamiento que hay que hacerle al Estado y el Estado no es solamente un gobierno es la transversalidad de todos los gobiernos dice Raquel nosotros le dimos la Sabine a nuestros hijos y nos fue bien bueno es que ahí entra otro factor de Sabine y de Salk no se olviden que Sabine y Salk donaron su patente la decisión universal no cobraron regalías ¿se entiende? esto es interesante Sabine de la cole por cierto creo que Salk también estas dos figuras el tema de la vacuna contra la poliomielitis habla de otro valor que entra por fuera de lo científico que es la moral ¿no? decía voy a parafrasear un poco a Emil Durkheim alemán por cierto en realidad prusiano porque en esa época Alemania no existía como tal que decía en estudios sobre el suicidio el libro el suicidio digamos lo que habla es que la tasa de suicidios permite medir el grado de moralidad de una sociedad esto era como una cuestión en sí como que hay ciertas moralidades la realidad es que la moral es muy importante y por supuesto conocer de donde viene nos da la pauta de que grado de moral da ¿no? digamos Favaloro muchas de las personas son criticadas son muchos científicos son muchas figuras públicas son criticadas a través de su moral y después finalmente nada repercute de otra manera posmorte es muy difícil o poscarrera cuando se retira cuando se jubila ¿no? les hacen homenajes entonces es interesante ver también que hay varios factores para evaluar no solamente el conocimiento sino también la moral porque hay que exponen el conocimiento a servicio de otros intereses Luisa dice lamentablemente el virus todavía está en estudio por supuesto y bueno nada esto es como una fase de evaluación nada es interesante ver este tipo de cuestiones pero la realidad es que más allá de todo esto del tema de la vacuna del tema de algunas medicaciones como propilaxis que se dan o para tratamiento lo interesante es ver digamos que no necesariamente lo que esté aprobado a veces es moral ni lo que no está aprobado les voy a dar un dato la hidrocloroquina fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud al principio de la pandemia para su tratamiento finalmente fue dada de baja ¿no? fíjense que interesante la Organización Mundial de la Salud primero dijo el barbijo no después dijo el barbijo sí después dijo el barbijo no de vuelta y después dijo el barbijo sí después dijo la distancia era 50 centímetros 1 metro y medio 2 metros 8 metros que puedo leerlo 2 metros entonces bueno y voy más atrás la Organización Mundial de la Salud hasta 1990 decía que la homosexualidad era una enfermedad así que no necesariamente lo que se aprueba o lo que está dado como estatus quo no es cuestionable lo que quiero decir con esto es que hay debates que son difíciles de dar en ciertos campos y que meterse en cualquier lado de cualquier manera sin un conocimiento previo es complicado ¿se entiende? y validar opiniones de esa forma también es complicado dice Raquel que en algún punto hay que confiar bueno es esto ¿no? la confianza no tiene que ver con algo científico necesariamente a veces es un arrojo al vacío ¿no? porque la seguridad a veces no es total casi nunca es total ¿no? digo hay casos que escapan hay cuestiones que escapan entonces bueno ahí está ahí entran otras cosas en juego entre otras esto que va de la mano de de estas pequeñas investigaciones que bien vimos digo todos nosotros y nosotras en el encuentro pasado cuando la gente de chequeado.com dijo es interesante ver quién es quien escribe esta nota o la otra nota Eva dice tiene muchas mutaciones sí digo es un virus mutable como la mayoría de los virus la gripe también ¿no? Betty dice muy difícil de opinar bueno sí hay campos de opinión digamos en los cuales podemos tener mayor o menor validez en base a digamos si nos concierran si tenemos conocimiento previo no después entramos medio en un terreno de perdón que lo diga de esta manera hablar al pedo lo digo de esta manera así en criollo pero es cierto digamos si opinamos sobre cualquier cosa sin tener idea hablamos al pedo no hablamos sin saber hay un sketch muy divertido que era hablemos sin saber que estaba en peligro sin codificar si en algún momento pueden enganchar alguno en youtube está bueno se llama hablemos sin saber y obviamente la gente que habla es un panel de gente hablando ridiculeces sobre algo ¿verdad? ¿por qué sube el dólar? entonces el dólar extraña porque en Estados Unidos entonces sube pues ya el dólar es verde los frutos verdes están arriba del árbol entonces por eso quiere subir está pavada digamos que nadie habla de por qué sube el dólar realmente pero tiene un justificativo lateral pregunta Irma y la vermentina bueno es un debate obviamente que se tiene que a nivel científico aparentemente funciona yo estoy haciendo el tratamiento de univermentina pero por supuesto esto tiene que estar recetado por un médico y hay que firmar un consentimiento informado al respecto en este momento estamos todos a través de drogas experimentales la vacuna algunos tratamientos laterales yo estoy haciendo profilaxis de ivermentina nunca tuve siempre de negativo de COVID y empecé el tratamiento en junio-julio lo importante de esto siempre es informarse a través de un profesional de la salud que recete para que después otro profesional de salud un farmacéutico expira está controlado por esas dos entonces estamos bien ir a la farmacia a comprar por comprar y medicarse por medicarse es un craso error digo no puede uno ir a la farmacia como va el supermercado no le vamos a comprar 10 rollos de cocina y comprar 10 comprime de ivermentina ¿no? así que bueno es una opción dentro de toda la que está PT dice confiar en lo mínimo en la distancia del tapabocas lavado de manos perfecto eso es lo más importante si se ponen tapabocas y exigen que se pongan tapabocas el resto están a 2 metros de distancia si se lavan las manos usualmente o se colocan el col cuando no pueden lavarse las manos todo va a salir bien no hay ningún problema Eva dice no sabemos todavía hasta que punto las vacunas van a ser efectivas dentro de un año vemos Betia dice que inmunidad en periodo darían las vacunas esto es algo que yo no puedo responder por eso esto lo responden los profesionales de la salud se dice que en 21 días pero depende del caso depende del caso Raquel dice en el 1800 tuvimos la piedra amarilla y no se tuvo vacuna murió mucha gente bueno después desarrollamos la vacuna yo me la di y tuve 3 días en cama pero bueno ya estoy inmunizado por vida contra la piedra amarilla por lo menos en el peor de los en el peor de los panoramas Luisa dice para el SIDA no se consiguió vacuna nada más que medicación se cree que es por una cuestión de mutaciones es un virus hipermutable que obviamente engaña al sistema inmunológico a través de su transcriptosa reversa dentro de los linfocitos TCD4 yo algo de esto conozco no obstante ha avanzado mucho en la calidad de vida y se ha logrado una sobrevida de infinidad de años digamos siempre y cuando digamos no muere de viejo pero siempre y cuando uno adhiera al tratamiento y consulte periódicamente periódicamente me refiero mínimo cada 6 meses a un especialista un conocimiento de causa porque yo trabajo dentro del hospital Muniz así que por lo menos por ahora así que conozco de qué se trata el asunto bueno en la provincia de Corrientes todos la toman ya pedí turno al médico bueno veremos al médico qué es lo que te dice Irma Corrientes es una de las provincias junto con Jujuy me parece que Misiones La Pampa y creo que Río Negro y hay alguna más que adhieren al tratamiento de la hormectina muchas de esas por decreto igual que se decretó la MAC decretó el uso de la vacuna para el COVID en diferentes países del mundo se utilizan diferentes vacunas una desarrollada por Rusia otra desarrollada por Estados Unidos otra desarrollada por laboratorios privados etc bueno estamos llegando al fin les agradezco mucho todo este intercambio que es espectacular la seguimos obvio sigamos chateando sigamos hablando sigamos intercambiando el chat está abierto les mando un cariño muy grande les mandamos acá la tengo a Cleo que todavía está medio dormida pero les mando un saludo acá está medio quejosa porque bueno primer día en casa yo llegué ayer y nada todavía tiene un poquito de miedo así que bueno les mandamos un cariño que tengan una linda semana y un se está dormida sentada y un lindo comienzo de mes un beso grande para todos y todas y nos estamos viendo el lunes que viene ¿está bien? cuídense beso grande la seguimos seguimos el debate abajo sobre el conocimiento verdadero la verdad y todo lo que tiene que ver con la recopilación de información y fake news que vamos a retomar en la reunión que viene el lunes buena semana chao